En los programas de radio hay muchos. Caida en la radio es... ¿Quién caida? Tres de la tarde, cuatro minutos. Es información oficial la que voy a dar en este preciso instante. La llovizna dejó de ser llovizna y está lloviendo. Con mayúsculas, subrayado y en negrita. Por lo menos aquí en las inmediaciones de la radio. No sé cómo estará en Pinamar. En Pinamar está Graciela Soto, pero antes... Te invitamos a compartir este momento con el cine que más querés. El cine argentino. No sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del festival de cine que se está llevando a cabo allí en Pinamar. Quedan algunos días todavía para poder disfrutarlo. Y claro, ella ni lerda ni perezosa dijo, hay cine en Pinamar. Bueno, allá nos vamos. Consiguió los inversionistas necesarios. Sacó plata de la caja chica. Y allá está mi gran amiga personal, Graciela Soto. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Cristian, querido. Te cuento que acá acaba de terminar de llover. ¿En serio? Está nublado, pero ya no llueve más. Ah, mirá vos. No, acá está lloviendo. Está lloviendo. No tenemos el mar, no tenemos el festival de cine, pero bueno, tenemos a vos. Exactamente. Que sos nuestro sol. Desde el frente, en los cines Oasis, porque salí un minuto para poder salir al aire. Y dice, Pantalla Pinamar 2017 fue un texto en el momento. Eduardo Díaz, el secretario de Turismo y Cultura. Muchas embajadas estuvieron presentes en este festival, en este Pantalla Pinamar 2017. Bien, mucha gente, ¿no? Mucha gente, mucho movimiento. Es un lugar, bueno, Pinamar es bellísimo, pero lo que tienen los festivales es que gente aledaña, ya sea Hostel de Valeria del Mar, Mar Chiquita, gente de Mar de Tata, vienen exclusivamente también para festejar un poco lo que es la fiesta del cine. Bien. Y contame qué anduviste viendo por allí. Bueno, te cuento que esta mañana lo que hicimos fue aprovechar todas las conferencias de prensa. Estuvimos hablando un poquito con la embajadora de Rumania, Carmen Fotogorian. Y después hablamos un poco también con el agregado cultural de Australia, o sea, que tanto películas rumanas como australianas estuvieron presentes. Ah, mirá vos, qué interesante. Y siempre destacamos la importancia de que los festivales tienen esto, tienen la oportunidad de que uno vea películas que no son habitualmente estrenadas en lo que es Argentina, porque no son comerciales para comprarlas y llevarlas a grandes complejos cinematográficos. Por eso siempre destacamos la importancia de los festivales para que la gente se pueda acercar al cine a ver otro tipo de films que uno habitualmente no lo ve. Bien. O sea que hay muchísima, muchísima actividad. ¿Hasta cuándo dura este festival, Grace? El festival estaría terminando el 18 de marzo. Ajá. Este fin de semana. Este es el décimo tercer encuentro cinematográfico argentino-europeo. Y un dato importante que fue que el Museo del Cine está a punto de cumplir 45 años. El museo creado en el año 1971, el Museo del Cine Pablo Ducrozzi, que es sumamente reconocido y el que lo tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que comentaban era la importancia de cuidar el patrimonio fílmico, audiovisual, de todo lo que fueron las películas, la bibliografía, notas relacionadas con los textos, guiones, de lo que es el cine nacional. Eso es fundamental para nosotros, para tener un resguardo en nuestra memoria. Sí, claro, claro, sin dudas. El señor Carlos Morelli, bueno, está como siempre recorriendo cada una de las entrevistas y charlas que damos, que uno participa, ¿no? Y está pendiente de cada uno de los invitados que han venido. Y cada uno de ellos ha destacado el calibre de la organización, tanto por parte del INCAA como de la gente de Pinamar, que ha sido muy bien recibido. Bien. Grace, y además de las autoridades de otros países, como vos recién mencionabas a la embajadora de Rumania, ¿hay espectadores que vienen de otros países, especialmente para el Festival Pinamar o algún ocasional visitante de la ciudad? Mira, hay un festival Paraguay y que han venido autoridades de este festival para replicarlo en Paraguay, porque tanto la filmografía argentina es sumamente reconocida en toda Latinoamérica y han venido a replicar como en un lugar tan alejado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ya llevan 13 años este festival de Pinamar y han venido también como a ver un poco cómo se construye, porque son 13 años de que se está haciendo esta pantalla Pinamar 2017. Qué bárbaro. Bueno, sí, y va creciendo con el Correo de los Años, porque convengamos que cuando comenzó el Festival de Pinamar apenas era como algo, como una idea llevada a cabo que fue creciendo con el Correo de los Años. Exactamente. También estuvieron presentes personalidades relacionadas con lo que es el concurso de cine Raimundo Gleiser y estuvieron algunos de sus ganadores anteriores, las ediciones anteriores, que lo que apuntan es a federalizar el cine. Lo que hace el concurso Raimundo Gleiser es acompañar los desarrollos cineastas nobeles con el tema del guión, porque siempre se refuerza que lo más importante, no solamente los actores, sino el lugar donde se filma, sino también el guión, la calidad del guión. Y estos premios Raimundo Gleiser 2017 comenzarán ya a partir de, dentro de dos semanas, a lo que es que cada región, que cada provincia pueda acercar guiones para darle una especie de tutorial y también ver películas de otras provincias, de producciones nacionales, pero desde adentro. ¿Y cómo es el circuito de películas? Uno puede seguir determinada temática, hay circuitos armados, vos te podés armar tu propio programa, ¿cómo se hace ahí? Mira, ya las películas a partir de las once y media están arrancando y vos podés elegir, vos te podés tranquilamente, el cine Oasis que cuenta con dos salas y que está en pleno centro, en la Avenida Show y del Lenguado, y vos a partir de ahí ya podés elegir, si querés, películas nacionales, películas europeas, hay una película, Matar a Mando es una película, un thriller, que estuvieron presentes los... Porque, como te digo, son películas que acompañan lo que es la cultura, el departamento cultural de la embajada, apoyando esas películas que, como te decía, son películas que comercialmente tal vez no lleguen y solamente tengan oportunidad de verlas en festivales. Por supuesto que también hay estrenos, preestrenos y películas que han sido exitosas, como lo fue al final del túnel de Rodrigo Grande, protagonizada por Pablo Echarri y Leonardo Balagria, el año pasado con 600.000 espectadores. Increíble película. Bueno, la tarde se presta, Grace. Ahora un cafecito, un alfajor de afamada marca en la zona de la costa, y a seguir disfrutando. ¿Cuándo volvés para acá? El viernes estamos regresando. Ah, bueno, bien, bien. Mirá que la semana que viene te espera mucho trabajo, porque ya retorna Mario Cairo al aire de la 92.3. Mirá, por eso hice esta escapada así como muy rápida, exclusivamente porque aparte confío mucho en la producción en Jairo Martínez, así que, bueno, ni hablar del conductor que acompaña. No me hablaste muy bien de Jairo últimamente, pero bueno, nada, ahora no nos escucha nadie, no importa. Grace, muchísimas gracias, como siempre, un placer haber trabajado estas dos semanas con vos, y seguramente nos volveremos a cruzar por el aire de la 92.3. Te mando un beso enorme y buen viaje de regreso. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. Cuídate. Nos vamos escuchando música, ¿les parece? Cuando pasaron 12 minutos de las 3 de la tarde y cuando... Gracias.